Hola mi gente linda, como están? Espero que estén de lo mejor y miren, así me quedó una tortilla que yo hice, mire ve, que yo hago la tortilla y encima le pongo el huevo y ya la cocino de una vez, como el huevo asadito, le pongo sal de ajo y en esta ocasión le puse un poquito de queso, así se ve mi gente hermosa, queda rica. Y la verdad que se hace un almuerzo, una cena rapidita, solo si tiene masa, más el poquito de masa, rapidito se hace la tortilla y así tiene unos frijolitos, ahí se combina con frijolitos y si no mi gente, pues si no tenemos más, ya con esto matamos a la que nos anda matando, que es el hambre. Gracias a Dios por las comidas, por los sustentos que tenemos todos los días, aunque sean tortillas, bueno, les agradezco mucho gente, cuídense, hasta luego, adiós.